¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, ¡Tope! ¡Tiempo de Juego! Ron Nareucas, ese Ron Canario. ¡Todo el mundo pide ya! ¡Ron Nareucas! ¡Más de 125 años de historia para que la disfrutes en tu cubata! ¡Tu próximo cubata con Ron Nareucas! ¡A ronronear con Ron Nareucas! Te pones tu vasito, te buscas un rinconcito, te pones tu hielito, tu limoncito y te pones tu roncito Nareucas. ¿No sabe? Esa roncito Nareucas para ronronear. ¡Ay, Nareucas, desde que llegaste a mi cubata me robaste el corazón! ¡Te llevas de mi corazón! ¡Qué alegría llevan los jardines cuando oyen esta música! Porque saben que estamos hablando de sus salvadores, de su ayuda diaria, de la motosierra, de la limpiadora, del cortaseto, del soplador, de la desbrozadora, de los vareadores, de la tío trituradora. ¡Estil, Pepe! Todos están en Estil.es esperándote para ayudar a tu jardín, tu familia. ¡Viva en los jardines con Estil! ¡Estil, tu familia! ¡Estil! Me va a haber sido un sueño. Pues soñé que se acababa la radio, tú. ¿Qué me dices, Pepe? ¿Cómo se va a acabar la radio ahora que somos líderes? ¿Qué va a terminar la radio, hombre? ¡Venga! ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.